Escritorio Disanti Limitada, desde Florida para el Uruguay y el Mundo, www.dsr.uy Abrimos este segundo capítulo justamente en esta mañana de jueves, vamos a hablar en esta oportunidad con Néstor Cabrera porque ha habido reuniones de candidatos, ha sido una de las propuestas que ha hecho justamente la Gremiar Lechera lo hizo con Cabildo Abierto, lo hizo con Mieres, también esta semana con Álvaro Delgado ¿Qué plantean en esta oportunidad parte de los temas? Bueno, hablamos de muchos temas, que esos temas son los que nosotros hemos puesto en este documento como le comentábamos y le hemos comentado a los otros candidatos que nos han visitado para nosotros, primero es importante la presencia de los candidatos y de sus equipos porque hemos escuchado en algunas conferencias que han habido que hay en realidad el sector político en general un consenso de la importancia que tiene el sector lechero nosotros en este documento, más allá de la importancia que tiene para el sector político en general el sector lechero, queríamos plasmar en este documento la importancia que tiene la inserción internacional la importancia que tiene lo que es la competitividad, la importancia que tiene lo que tiene que ver con el costo de la energía, el costo de los combustibles, las relaciones laborales en cuanto a competitividad entonces la competitividad lo que pasa es que abarca, es un tema bastante amplio, que abarca mucho pero bueno, la inserción internacional que es una de las cosas que nosotros, no sé si ponemos en el primer lugar pero me parece que todo lo que hacemos, si no tenemos buenos acuerdos donde podamos lograr pagar menos aranceles, tener menos costos o pagar menos impuestos a través de las exportaciones para nosotros es un tema muy importante y es lo que tenemos plasmado en ese documento y todas las otras medidas que son varias las que ponemos ahí En este trabajo que justamente presenta Estudio Ferrer con la Asociación Nacional de Productores de Leche para analizar el sector lechero y las necesidades del sector también está sobre la mesa el tema de la tecnología para la gente se quede en el campo Bueno, lo otro es innovación, investigación, tecnología, esos temas para nosotros son importantes ¿Por qué? Porque estuvo en el aire, o se estuvo comentando ahí, el tema de que la gente se quede en el campo para que la gente se quede en el campo tenemos que avanzar en tecnología hay muchos productores que han avanzado y hay una brecha tecnológica importante que es importante que podamos equiparar a todos los productores hay productores que están a un nivel o bastante distanciados de otros productores en cuanto a tecnología, productividad y bueno, para eso, para nosotros es un tema importante La sustentabilidad es otro tema porque la sustentabilidad tiene que ver con lo que nos piden los mercados internacionales para poder entrar a los distintos mercados que le compran leche del país y eso tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con el cuidado del suelo tiene que ver con una serie de cosas que es importante avanzar con los cuidados necesarios de no cometer los errores que han cometido algunos otros países pero también ir avanzando en eso, creo que los productores también tenemos que ser conscientes de eso así que pedimos de alguna manera, es lo que plasmamos en el documento ese Y otro de los temas que también se plantea en esta oportunidad es competitividad fundamental el tema del acceso a la tierra El tema, bueno, otro punto importante para nosotros que tocamos ahí que tiene que ver con la competitividad para los productores chicos y para los grandes un tema es la tierra y otro tema es el crédito En el tema de la tierra nosotros tenemos al Instituto Nacional de Economización que es un instrumento que para los pequeños productores nos parece que es un instrumento bien potente para los pequeños productores, considerando que el 50% de la tierra es arrendada y la mitad de esa tierra prácticamente es de colonización pero también buscar otras herramientas para los tenedores de tierra algún beneficio fiscal que le permita darle contratos de largo plazo para las inversiones que requiere el sector también para eso el sector requiere de créditos también de largo plazo si bien hay algunas herramientas, nosotros desde acá de la asociación se creó lo que es el Tambo Joven que es una herramienta, son créditos a 18 años para aquellos productores jóvenes que quieren iniciarse en el sector pero no hay otro instrumento que le permita a productores que tal vez no son tan jóvenes pero que quieren invertir en el sector y el sector necesita de largo plazo para nosotros es muy importante que el próximo gobierno trabaje en instrumentos financieros de más largo plazo reconocemos que se ha trabajado y que hoy hay créditos para la compra de tierra a plazos más largos de lo que había antes pero bueno, hay que seguir trabajando, trabajar en las tasas de interés no nos olvidemos que nuestros competidores tienen un financiamiento a largo plazo con tasas de interés muy favorables que no las tenemos nosotros o creo que por suerte ahora nos estamos acercando pero hay que seguir trabajando en esa línea Hacemos una breve pausa, vamos a hablar con Leandro Galarraga el productor lechero del departamento de Florida para justamente tratar de observar y ver cómo se está presentando esta primavera para este sector tan importante de la economía nacional Ya volvemos y y y y y ¡Gracias!